Más malas que nunca Me pasé toda la vida enamorada de ti Estoy coleccionando heridas Me pasé toda la vida tan perdida por ti Haciendo lo que tú querías Me callé tu ratonera como una bobita Me callé papito tu carabonita Me dejó tu amor Más malita Y ahora yo lo siento pero soy una fiera Que no se enamora una majadera Una tipa dura, pura candela Un huracán con una bandolera Y ahora vienes suplicándome que te vuelva a querer Hay que te vuelva a querer Esta de mis besos, esta de mi piel Pero todo eso que tú quieres que te dé No, no te toca Ay, no te toca Papi, ni un cachito de mi boca De mi boca No, no te toca Ay, eso que tú quieres Me pideselo a otra, a otra No, no te toca Ay, no te toca Papi, ni un cachito de mi boca De mi boca No, no, no No, 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 no Lo que me pedías Y ahora para ti no hay Lo siento baby, goodbye Que me ponchaste con un extra Y ahora mira como la papita se te cae Cuando se te corre el maquillaje Ya yo me conozco ese personaje Que tiene que saber que aquí todo cambió Que aquí la que manda soy yo Y ahora vienes suplicándome Que te vuelva a querer Ay, que te vuelva a querer Este de mis besos Este de mi piel Pero todo eso que tú quieres Que te dé No, no te toca Ay, no te toca Papi, ni un cachito de mi boca De mi boca No, no te toca Ay, eso que tú quieres Ven y deselo a otra A otra No, no te toca Ay, no te toca Papi, ni un cachito de mi boca De mi boca No, 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 no te toca Ahora no se puede Eso que tú quieres tocar Ay, pero no te toca Es que te portaste tan mal Ay, pero no te toca 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 Ay, pero no, no, no No, no te toca, ay, no te toca, papi, ni un canchito de mi boca, de mi boca. No, no te toca, ay, eso que tú quieres, me pideselo a otra, a otra. No, papi, igual, la reina del reggaetón, con baila la diva, más mala que nunca. Y no te toca. Gracias.